Somos partidarios de la libertad de expresión, del respeto que debe de haber para el ejercicio libre del periodismo en México y en el mundo, eso es lo que puedo señalar. Va a hablar, soy Agustín Velasco de 1TV, va a hablar con el periodista, lo va a buscar para platicar con él, aunque sea vez telefónica. Ahora le expreso mi solidaridad desde aquí. Lo que no quiero es involucrarme en un asunto que está muy polarizado, no quiero ser candil de la calle y oscuridad de la casa, quiero primero atender nuestros asuntos, pero además apegarme a la política de principios que siempre se ha aplicado. Gracias.